Menudo alrededor, muchos mártires olvidados Recuerdo, señor, suspiro mi grisa de verano Están ya sin nombres, quietos, tristes, miradas Fijas, contemplando tu vida Y que la luna alrededor, suspiro mi grisa de verano Recuerdos conocidos, mártires, muriados Están ya sin nombres, inquietos Tristes miradas, fijas, contempla noturías Ah, 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 ah Jniejszy Ah, 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 ah ¡Gracias!